Imponen récord de comunicación cuántica, Zoom podría detectar cuando te aburres y esto cuesta el padrón electoral del INE en Internet. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 18 de abril de 2022. Un nuevo artículo de la revista Nature habla de cómo investigadores de la Universidad de Xinhua establecieron un récord de distancia para la comunicación cuántica directa segura a través de fibra, siendo capaces de enviar datos a 103 kilómetros a una velocidad de 0.54 bits por segundo. Este enfoque utiliza el entrelazamiento cuántico para proteger las redes, lo que teóricamente haría que el manejo de comunicaciones fuera inmediato, ya que medir la propiedad de una partícula entrelazada también cambiaría instantáneamente la otra. Intel se asoció con Classroom Technologies para probar el software de escuela virtual llamado Class, que utiliza tecnología basada en inteligencia artificial sobre Zoom para detectar si los estudiantes están aburridos, confundidos o distraídos. La clase combina el análisis de expresiones faciales con información contextual sobre la actividad que realiza un estudiante para así determinar su nivel de comprensión. Intel espera que la prueba pueda ayudar a encontrar maneras para que la tecnología ayude a los maestros y se pueda desarrollar un producto de mayor alcance. La investigadora de aplicaciones Jane Manchung Wong tuiteó que la función Editar Tweet de Twitter parece recrear un nuevo tuit con contenido modificado que se encuentra al lado del tuit original. Wong llama a esto un enfoque inmutable ya que no usa el mismo identificador del tuit para la versión editada. No queda claro cómo aparecerá el historial de edición de un tuit para los usuarios. Cambio de precios en las plataformas de Apple Music. El plan individual pasa de los $99 a los 115 pesos. El plan familiar de los $149 a los $179 y el plan para estudiantes mantiene su precio de $59 pesos. Todos estos son costos mensuales. Apple no ha dado una justificación sobre el incremento, el cual empezará a partir del 15 de mayo. Animal Político reporta que se ha detectado la venta del padrón electoral del INE incluyendo datos, curves, huellas dactilares y claves de lector en grupos de Facebook, canales de Telegram y foros especializados en ventas de bases de datos bancarias. Los precios dependen del vendedor, ya que hay quienes ofrecen bases de datos del 2018 en $30,000 pesos, aunque hay quienes ofrecen bases de datos a partir de $3,000 pesos. Lo más preocupante es que también se ha detectado la venta de sábanas del INE, las cuales son expedientes electorales con datos más sensibles que incluyen escolaridad, dirección, ocupación, firmas, fotografías y huellas dactilares, los cuales se pueden encontrar a la venta en $1,200 pesos por usuario. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y el tema de hoy vamos a hablar acerca de la manera en la cual se está buscando que a través de inteligencia artificial distintas plataformas que están utilizando sensores como las cámaras puedan detectar el estado de ánimo y el nivel de atención que pone alguna persona sobre lo que está ocurriendo en esa actividad. Recordemos que después de dos años de pandemia, más los años que nos sigan en lo cual las actividades en línea tengan permanencia, herramientas como Zoom, que se llegó a popularizar de manera increíble, rebasando incluso Skype, que era la plataforma preferida por muchos para las videollamadas, pues se volvieran cosas de todos los días. Eso tanto en la escuela como a nivel laboral. Ahora bien, lo que tenemos aquí es que a través de este manejo de inteligencia artificial se está haciendo una herramienta en conjunto Intel y Classroom Technologies. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en la captura de pantalla una posible recreación de lo que ocurriría. Y tienes a los distintos estudiantes a los cuales se les está midiendo el nivel de ansiedad, el nivel de preocupación y el nivel de atención. Esto sería registrando precisamente la actividad con los ojos. Esta tecnología no es necesariamente nueva y esto es algo por lo que ya ha pasado una evolución a través de distintas herramientas y la manera en la cual puede registrar esto, híjole mano, es algo que no es precisamente muy, no ha llegado a un nivel tan conveniente. Y bueno, vamos a, voy a poner un ejemplo tal vez un poco brusco o tosco al respecto, porque por ejemplo, cuando uno está viendo la recreación de una persona a través de gráficos animados, uno puede detectar que es un gráfico animado en 3D debido, pues desde luego, a las distintas texturas con las que se cuentan. Pero para poder cruzar ese un canibal y o ese valle de lo insólito entre lo que es real y lo que no es real, ya que es una recreación por computadora, hay distintos factores que te pueden identificar precisamente qué es lo que está ocurriendo. Y uno de ellos, que es lo más difícil de recrear a través de computador, es precisamente el manejo de los ojos. Y esto es precisamente lo que va a estar tratando de medir estas herramientas. Cabe destacar, si ustedes han visto una película animada, ya sea de Pixar, de Disney, de cualquier estudio de los grandes, de DreamWorks, del mismo Sony, verán que la mayoría ya tienden más no a buscar un fotorrealismo como fue en su momento. Tenemos películas como, híjole, el expreso. ¿Cuál era? El expreso de Navidad. Bueno, una de esas películas o Big Wolf también en las cuales, pues en realidad los gráficos estaban muy bien hechos, pero no terminaban de convencer. Entonces eso era como que algo que decidió que se alejara en algunos estudios de enfocarse en este tipo de imágenes y se pasara a imágenes caricaturizadas. Eso porque también llega a molestar precisamente al espectador. Ahora bien, esto tal vez no tenga mucha relación, pero nos ayuda a entender que parte de lo que es más difícil de medir y de replicar es precisamente el tipo de expresividad que se maneja con los ojos. Ahora bien, dentro de la misma nota, recuerden que las ligas las encuentran precisamente en la descripción, ya sea en YouTube o en el episodio. Hay distintas menciones y tiene que ver precisamente con estos manejos. porque bueno, uno puede tratar de medir los niveles de aburrimiento y tal vez hay algunos detalles que sean fáciles precisamente de cuantificar, como si la persona está manteniendo mucho tiempo así los ojos como que cerraditos o si está viendo hacia otros lados, probablemente tenga un celular acá que no esté a la vista de la cámara, pero que no es necesariamente algo que nos indique que no está poniendo atención. Esos son algunos de los factores que se estarían midiendo a través de esto, pero nuevamente no siempre son confiables y también hay distintas emociones por las cuales se puede tratar de confundir en un sistema. Incluso para los seres humanos es difícil a veces de ubicar algo entre un enojo y una rabia con una excitación extrema, ya que los patrones faciales son relativamente similares y solo puede cambiar ya sea por patrones de voz o por otros detalles. Pero bueno, hay algunos de estos críticos que se mencionaban, ya que cuántas emociones puedes tratar de catalogar y cómo podrías encajar tú en cada una de estas. Entonces, bueno, es precisamente por lo que se está buscando hacer este tipo de relación. Es un proyecto, no es como que sume el día de mañana y ya te vaya a medir esto, pero también es interesante porque sabemos que son herramientas que pueden ayudar en este caso y es el propósito con el que se vende la idea a los profesores. ¿Para qué? Para que estos mismos se den cuenta cuando la clase no está funcionando tal bien, tal vez del todo. Aunque también ustedes deben de saber, ya sea porque estuvieron tomando clases, han estado en juntas o tienen hijos que han estado participando en este tipo de actividades a través de línea con plataformas de videollamada. Tal vez hay personas que pueden ser muy quisquillosas con este tipo de manejos y es que yo quiero saber si en mi presentación o en mi clase todos estuvieron poniendo atención y de repente, pues tal vez no sea la mejor manera o el mejor uso para el que ellos quieran. En vez de estar midiendo los niveles de tal vez de interés que pueda despertar la clase, pues va a catalogar a los alumnos como que no están prestando atención. Desde luego, esta es una especulación. Depende, desde luego, es una herramienta. Depende del uso que se le esté dando, en este caso por el profesor o por las llamadas. Y también hay empresas en las cuales, pues de repente he escuchado por ahí, he leído en internet, que los jefes pueden ser un tanto peculiares y son de esos que te quieren estar siempre observando. Son de esos que quieren saber todo el tiempo hasta cómo te sientes. Y esto podría ser una herramienta para el mal en el caso de esos entornos tóxicos de oficina, los cuales estoy seguro que solo he escuchado en internet, pero no existen en realidad. Si a ustedes les ha tocado participar en esto, por favor, tenemos un grupo de apoyo en los comentarios en la versión de video en YouTube. Déjenlo por ahí y nos estaremos dando apoyo entre todos los que estamos. Pero bueno, ustedes, como ven, creen que es conveniente precisamente que se cuente ya con un sistema que a través de inteligencia artificial te pueda detectar por la cámara cómo te estás sintiendo en ese momento. Además de las clases, ¿qué otro tipo de funciones podría tener? ¿Serían para bien? ¿Serían para mal? No sé. Déjenme en los comentarios y lo estaremos discutiendo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita nuestro sitio hermano dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste valiosa la información en este episodio, ya que te gusta mantenerte informado, puedes dejármelo saber dejando una calificación de preferencia positiva de 5 estrellitas en Apple Podcast o en Spotify, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas y a más escuchas. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y que tengas un genial inicio de semana.